Ya, no llores más, hay otro día que sepa Y el silencio no nos matará, se va el vacío Llega el crío y tu calor me abrigará Ya, no llores más, hay otro día que sepa Y el silencio no nos matará, se va el vacío Llega el crío y tu calor me abrigará Déjate crecer de manera liviana, la densidad hará caer tus ramas Este calor me quita las escamas y puedo ver con claridad Que hago bien y que hago mal, tus ojos se me hacen transparentes Puedo ver tus sesos y sé lo que se siente Ser parte de ese respirar, ojalá siempre me acompañes al caminar Yo nunca quiero dejarte la existencia de ese sentimiento Me miras y sabes lo que siento El silencio ya no me matará Ya, no tengo miedo de no escuchar Solo me dejo llevar y leo cariño Soy un adulto y soy un niño que sabe armonizar Gracias por mirarme, gracias por mirar Gracias por escuchar Gracias por escuchar Ya, no llores más, hay otro día que sepa Y el silencio no nos matará No sepa el vacío, llega el crío y tu calor me abrigará Ya, no llores más, hay otro día para hablar Y el silencio no nos dejará Se va el frío y me emociono cuando veo que aquí estás Ya, 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 se va el vacío y llega el crío y tu calor me abrigará Gracias por estar aquí conmigo Compartir aquí conmigo Y yo, 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 yo,